Aquí no confiamos papi, porque estamos con los mejores, estamos con lo de la nueva, se une la experiencia con lo de la nueva papi, no hay para nadie, maquete con el que venga Con esta canción, con la tuerrique, la mía Bienvenida, te la recomiendo Kevin, escucha esta, escucha esta, seca Bueno, vamos a hablar, quien hace esta canción, en Sicar y Kevin C, como tú, en tu pecho de la melodía Y el cicano, mi hermano, Torito, muchas gracias, de veras, muchas gracias, muchas gracias Y se marcha un gran pedazo de mi vida, y siento que me derrumbó en soledad No tener de son duras las despedidas, no puedo decir que lo mismo me da Ahora vivo navegando entre tus mares, y sin ropa buscando a donde he llegado Abregando entre mis negras y cristales, te amo si te amo la verdad Siento morir por dentro, te juro que el alma no me la siento Ella se fue corriendo de mi cuerpo Estoy así porque ya no te tengo, y quiero de tus besos Siento morir por dentro, te juro que el alma no me la siento Ya se fue corriendo de mi cuerpo Estoy así porque ya no te tengo, y quiero de tus besos He recorrido mil caminos, y yo no puedo encontrarte Nuevo serán mis amigos, pero no logro olvidarte Dime, dime, ¿cómo hago para yo poder tenerte? Malditas ganas de verte, y las ganas de besarte Siento morir por dentro, te juro que el alma no me la siento Ella se fue corriendo de mi cuerpo Estoy así porque ya no te tengo, y quiero de tus besos Siento morir por dentro, te juro que el alma no me la siento Siento morir por dentro, te juro que el alma no me la siento Estoy así porque ya no te tengo, y quiero de tus besos Muchachas, muchachos graves En la vida nunca voy a tener una relación tan bonita Como estos cantantes que me apoyan, y yo lo apoyo a ellos No cambien, no cambien, porque tengo años en este cuento Y que ida la humildad Hoy se marcha un gran pedazo de mi vida Y siento que me derrumbó en soledad Estos cantantes que me gustan, son duras las despedidas No puedo decir que lo mismo me da Ahora vivo navegando entre tus mares Y sin rumbo buscando a donde llegara Aún Ablegando entre mis penas y pesares Si te amo es la verdad, siento morir por dentro Te juro que el hermano me la siento Ella se fue corriendo en mi cuerpo Y respeto Si quiero de tus brazos, siento morir por dentro Te juro que el hermano me la siento Ella se fue corriendo en mi cuerpo Si quiero de tus brazos, siento morir por dentro Y si quiero de tus brazos, siento morir por dentro Chabuala, chabuala Ella se fue corriendo en mi camino Si yo no logro encontrarte Reconseca a mis amigos Pero no logro olvidarte Dime, dime, ¿cómo hago un palo por aquí? ¿Por qué estás ganando de verte? Y no ganas de besarte Siento morir por dentro Ampadilla Te juro que el hermano me la siento Ella se fue corriendo en mi cuerpo Chabuala Estoy así porque ella no te tengo Oye, que viste, producer Chabuala Ya no ha lo siento Ly, que viste, jer様a Nuevo, nuevo Ella se fue corriendo Nuevo, nuevo Suecia skilled Y siempre Porque ella No te tengo En mi camino Y quiero de tus brazos Chabuala Mi hermano me la siento Yo te llamo. JORB till ні rikki flow. Mas wegen alfria. ¡La letra! tmate, nivel an profesional. Salen, menz вашía, que es mejor visitar. Espe hay, vince. Hay, hay, ay. Me gusta que como en uno. Me gusta que te doy like. Tú me monte hasta que me huiles. Hay, like, ay, ay. Te digo. Mis seguidores se alegran porque hay chagua pa' rato Pero a la competencia le da dolor de cabeza y diarrea también Chabuela, chabuela, chabuela Ay, 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 te digo que como tú no, me gusta tanto que te doy Tú me pones y te me fui detrás Ay, 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 te digo que como tú no, tú me pones y te me fui detrás Tú me pones y te me fui detrás Tú me pones y te me fui detrás Oye, chico, también me pones y te me pones y te me pones y te me fui detrás ¡Qué, mi vida! Chabuela, chabuela Ay, 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 te digo que como tú no, tú me pones y tú me pones y te me puesto tanto que te doy Ay, güey